La espera se terminó. Este fin de semana vuelve el Track Day Paraguay. Desde las 8 y 30 vení con tu auto y sentite piloto por un día. Y en el mejor lugar, el autodromo Rubén Dumont. El domingo 11 corremos circuito invertido y lunes 12 que feriado corremos circuito normal. Informes al 097-4451-700 o en las redes sociales. Las entradas a 20.000 guaraníes. No te olvides este domingo 11 y lunes 12 feriado todos al autodromo Rubén Dumont. Este fin de semana vuelve el Track Day Paraguay. Domingo corremos invertido y lunes corremos circuito normal. Y el Papa Francisco se animó a tanto.